Lo primero que es importante es recordar que Atomy es una empresa que está revolucionando la forma de hacer negocios dentro de esta industria. Es una empresa en la que no tenemos que pagar un paquete de inicio, simplemente dejas los datos y te registras. No hay que pagar una membresía, no hay que pagar el back office, no hay que pagar mantenimiento, no hay renovaciones anuales, son gratuitas y son en automático. O sea, no hay ningún tipo de inversión inicial para poder comenzar en Atomy, que ese es un gran candado que todas las empresas tienen, ¿no? El entrar y el pagar tu paquete de inicio. Otro candado grandísimo que quita es esa obligatoriedad de tener que comprar mes tras mes tras mes o quincenalmente o cada X tiempo, una cantidad mínima de productos, de puntos, de dinero en productos para que podamos empezar a ganar lo que nos corresponde de nuestras comisiones, ¿no? O sea, para estar calificados dentro de la empresa. En el tema de Atomy, Atomy está tan segura de sus productos que no necesita obligarnos a comprar los productos. Ella sabe que en el momento que tú pruebes los productos, vas a repetir. Porque son productos, además, que tú ya estás consumiendo sí o sí y que, aunque no hagas Atomy, vas a seguir consumiendo, comprándolos en otro sitio, ¿no? Entonces, por esa razón, no necesita obligarnos a que compremos un mínimo de X dinero cada mes para nosotros estar calificado. Simplemente compramos lo que necesitamos y cuando lo necesitamos, ¿ok? Esa es otra gran ventaja. Otro candado que quita y que para mí es un candado muy importante, puesto que todos estos sistemas de negocios están basados en la educación, en la capacitación. Si tú no te capacitas, si tú no te estás constantemente entrenando, si tú no estás yendo a los sitios, asociándote con las personas de éxito, realmente va a ser complicado que puedas alcanzar éxito en alguna empresa. Y en todas las empresas, en todas las empresas, te cobran por las capacitaciones. Únicamente son gratuitas las de zona, que te dan el plan de compensación, pero todas las demás suelen cobrar y hay algunas que cobran muy caro. En el tema de Atomy, todas las capacitaciones son 100% gratuitas, tanto para ti como para tus invitados. La única, la única que aquí, por ejemplo, en México estamos pagando es en la Academia del Éxito, es una vez al mes y lo que pagamos son los alimentos, porque dura un poquito, es un poquito largo. Salimos como a las 4 o a las 5 de la tarde, nos quedamos a comer allí y nos están cobrando 150 pesos por los alimentos y un material que nos entregan. Pero lo que es el evento, vienen gente de Corea, vienen gente de Estados Unidos, en ocasiones son gente de México también, pero es raro, siempre suelen venir gente de fuera. Lo que es el evento es gratuito, lo único que pagamos en este caso es el tema de los alimentos y el material que nos entrega. Por lo tanto, como digo, está revolucionando la forma de hacer negocios porque viene rompiendo absolutamente todos los candados. Funcionamos como cualquier otro e-commerce, la única diferencia es que Atomy nos paga. Yo digo que el secreto de Atomy es cambia de tienda y corre la voz. Cuanto tú más te conciencias de que debes de cambiar de tienda con los, mi casa es una casa Atomy. Tú vienes a mi casa y entras al baño y no ves un producto que no sea Atomy, salvo que haya algo que necesite y pues que Atomy no lo tenga todavía en México. Pero todo lo que Atomy funciona en México y que yo utilizo de manera habitual, yo lo consumo en mi casa. Entonces, yo lo que he hecho es eso simplemente, cambiar de tienda y correr la voz. A todo el mundo le corro la voz. ¿Quieres tener productos de muy alta calidad, de una calidad absoluta? ¿Quieres tener productos a un precio realmente muy buenos precios? Pues aquí tienes, ¿no? Eso es lo que yo he hecho. Trabajamos en un sistema binario, un poco diferente al que estamos acostumbrados a trabajar, pero bueno, es un sistema binario. Como digo, no hay obligación de comprar un mínimo. Cada quien compra lo que necesita en el momento que lo necesita y vamos a estar calificados con eso. Atomy paga cada vez que tenemos 300,000 puntos en cada una de las líneas, ¿ok? Que hacemos un match, así lo llamamos, o un ciclo. 300,000 en la derecha y 300,000 en la izquierda. Se hace ese ciclo y Atomy paga. 300,000 puntos, no se asusten. Por ejemplo, este producto da 100,000 puntos. Los cepillos de dientes nos dan 5,000 puntos. El detergente de la lavadora, quiero recordar que nos dan como unos 3,500, 4,000 puntos, etc. O sea, quiero decir que no es, aparece muchos puntos, pero realmente también cada producto nos da muchísimos, muchísimos puntos, ¿no? Entonces, cada vez, como digo, que hacemos este ciclo, Atomy nos paga, dependiendo de nuestro consumo personal, los puntos que nosotros vamos, cada vez que hacemos una compra, cada producto tiene un valor de puntos, esos puntos son eternos y al ser eternos significa que también son acumulativos, ¿ok? Cada vez que nosotros hacemos una compra, esos puntos que nos generó esa compra se van sumando a los que ya tenemos, ¿ok? De tal manera que cada vez vamos a tener más y más y más y más puntos, hasta un máximo de 2,400,000 puntos. Ese es el máximo de puntos personales que podemos tener, ¿no? Pero para nosotros, activar nuestro negocio, es importante que hagamos una compra de al menos 10,000 puntos. Si no tenemos 10,000 puntos personales, 10,000 puntos personales son 356 pesos, con eso ya hemos hecho 10,000 puntos, ¿ok? Pero si no tenemos 10,000 puntos, no tenemos negocio. Tenemos una posición de negocio, pero no tenemos negocio. No vamos a poder estar generando beneficios hasta que no activemos nuestro negocio. 10,000 puntos ya te da derecho a estar activo por todo un año, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes 10,000 puntos, que es el mínimo, y en tu línea derecha y en tu línea izquierda se han hecho compras por total de 300,000 puntos, Atomy te paga tu comisión. Bueno, cada vez que haces una comisión teniendo 10,000 puntos personales, Atomy te va a pagar 430 pesos, ¿ok? De ahí hay que descontarle los impuestos. Te viene a quedar como unos 350, 380, no estoy muy fijo. Pero más o menos por ahí, 300 y tantos pesos después de pagar lo que es de Hacienda, ¿ok? Si hacemos una comisión diaria, significa que al cabo del mes estaríamos ganando unos 11,000 pesos. Obviamente, eso es haciendo el mínimo. Si queremos ganar más, corre más la voz. Sigue cambiando de tienda porque al cambiar de tienda, los productos que tú compras, esos puntos, te van a ir sumando los que ya tienes y sigue corriendo la voz. Tus equipos se van a ir haciendo más grandes, por lo tanto, los consumos van a ser cada vez mayores. Pero fíjate en esto, por hacer el mismo trabajo, lo único que cambia es que tú has comprado siguiendo comprando Atomy, ¿ok? Pero cuando tú tienes 300,000 puntos personales entre todas tus compras y vuelves a hacer ese ciclo, o sea, tu línea derecha facturó 300,000, tu línea izquierda facturó 300,000, Atomy te va a pagar comisión y te paga, en este caso, tres veces más. Te paga 1,350 pesos cada vez que tú hagas un ciclo, ¿ok? El trabajo es el mismo, lo único que hemos hecho ha sido cambiar de tienda, seguir comprando en Atomy, ¿ok? Pero el trabajo sigue siendo el mismo, 300,000 y 300,000. Si hacemos un ciclo diario, significa que estaríamos generando unos 35,000 pesos mensuales. ¿Quieres ganar más? Sigue comprando en Atomy, sigue corriendo la voz. Cuando tú alcanzas 700,000 puntos personales entre todas las compras que tú hayas hecho, ¿ok? Ya tienes la opción de alcanzar los rangos de liderazgo, que aquí se llaman rangos de maestría, ¿ok? Entonces, el primer rango de maestría es el Master. Podemos conseguir el rango Atomy nos da dos oportunidades al mes. En la primera quincena, o sea, del 1 al 15 o del 16 al último día del mes, ¿ok? Entonces, tenemos 15 días en este mes, por ejemplo, del 16 al 29, pues tendríamos 14 días. Va a ver en otros que tendremos 16 días, pero tendremos una media de 15 días para conseguir el rango, ¿ok? Teniendo 700,000 puntos personales y que todas las compras que se hagan en esos 15 días en tu pierna derecha, sumen 2 millones. Y lo mismo en tu pierna izquierda, que en esa quincena, también suben 2 millones y medio. Tú alcanzas el primer rango de maestría Sales Master y estás ganando, dependiendo, pero mínimo de 1,000 dólares hasta un máximo de 4,000 dólares mensuales, ¿ok? Atomy trabaja solamente con 7 maestrías. Eso realmente también es un candado grande que quita, porque cuantos más niveles haya, significa que hay más candados que tienes que ir saltando, ¿ok? Atomy solamente hay 7 rangos de maestría y el primer rango es el más complicado de alcanzar. Ya cuando tú alcanzas el primer rango Sales Master, para pasar al siguiente que es Diamond, todo lo que tú tienes que hacer es ayudar a 4 personas de tu equipo. 4 personas que no tienen por qué ser invitadas tuyas. Las pudo haber invitado tu línea de patrocinio o alguno de tus downlines, ¿ok? 4 personas que de ti para abajo quieran, estén haciendo esto en serio. 2 personas de la derecha y 2 personas de la izquierda, vamos a ayudarles a que lleguen al mismo rango que tú, en este caso Sales Master, ¿ok? Y eso va a hacer que automáticamente tú subas al siguiente rango, Diamond Master. Como Diamond Master tú estás ganando entre 4,000 y 8,000 dólares cada mes. Vuelves a hacer lo mismo, quieres subir de rango, ayudamos a esas 4 personas a llegar al mismo rango que estamos nosotros, pasas al siguiente rango, Sharon Rose, estás ganando como unos 10,000 dólares entre 10,000, 20,000 dólares máximo. Y así cada vez que tú quieras ir alcanzando el rango. Los rangos los puedes alcanzar, recuerda que puedes alcanzarlos 2 veces al mes. Y puedes estar repitiendo. Si yo alcanzo esta quincena, del 1 al 15, yo alcanzo Diamante, Diamond Master, yo cobro mi bono de Diamond Master aparte de todas las comisiones. Pero si yo del 16, en este caso febrero, al 29, yo vuelvo a repetir otra vez el Diamond Master, o sea, vuelvo a calificar para Diamond Master, yo vuelvo otra vez a cobrar mis comisiones, por supuesto, pero vuelvo otra vez a cobrar mi bono de Diamante. Cada vez que yo alcance el Diamante, cada quincena que yo lo alcance, voy a generar ese bono de Diamante. Independientemente, cada vez que tú alcanzas un rango, Atomi te da una serie de regalos. Esos son de pagos de una única vez. La primera vez que tú alcanzas el Master, te dan los tres productos más vendidos a nivel global. Cuando tú alcanzas Diamond Master, la primera vez que tú calificas, te repiten otra vez el regalo, te vuelven a dar los tres productos más vendidos y te entregan un iPad valorado en 600, no estoy ahorita muy seguro, si son 625, 650 dólares. Cuando alcanzas el siguiente rango, Sharon Road Master, te entregan 2,000 dólares en efectivo y dos boletos de avión y hospedaje por 1,000 dólares por persona. Esto, recuerden, son regalos. Esto es aparte de lo que estamos generando de comisiones o de bonificaciones. Cuando llegas a Star Master, te entregan un regalo de 10,000 dólares en efectivo, te vuelven a repetir los dos boletos de avión y hospedaje. Cuando llegas a Royal Master, te entregan 50,000 dólares en efectivo, un cupón para que tú puedas comprar productos de Atomi, 2,000 pesos, 2,000 dólares. Y te entregan 4 boletos de avión y hospedaje por 10 noches y 11 días por 4,000 dólares por persona y un automóvil en renta por un equivalente a 1,000 dólares mensuales. Cuando tú alcanzas el siguiente rango, Road Master, te entregan de regalo por única vez, la primera vez que tú alcanzas el rango, 300,000 dólares en efectivo. Te van a entregar un cupón, pero esta vez de 5,000 dólares para que compres en productos de Atomi. Te entregan 4 boletos de avión y hospedaje, otra vez, por 4,000 dólares por persona. Te quitan el automóvil que te habían dado en renta y te vuelven a dar otro automóvil en renta, pero esta vez es un automóvil de lujo valorado en 65,000 dólares. O sea, es un automóvil de lujo el que tú únicamente le tienes que echar gasolina, seguro, mantenimiento, etc. Te olvidas, tú solamente le echas gasolina. Y cuando llegas a lo que yo llamo la guinda del pastel, el Imperial Master, te entregan un millón de dólares en efectivo. Así, tal cual tú lo ves, así lo están entregando. O sea, una urna de cristal llenita, completa, repleta de dinero, con un montacargas, llegan, te la suben al escenario y te la colocan ahí en medio. Te dan 10,000 dólares, una tarjeta en la cual va a tener 10,000 dólares cada mes para gastos de representación, para gastos, digamos, de negocio. Te pagan la renta de una oficina, van a pagar 2,500 dólares de renta para que tú tengas la oficina en el lugar que tú quieras. O sea, una oficina de lujo. Para que tú no tengas que llevar todo el peso de la oficina, le van a pagar el sueldo a un asistente personal. Le van a estar pagando a Atomi un sueldo de 1,500 dólares. O sea, realmente es mucho dinero para un asistente personal aquí en México. Te vuelven a repetir 4 boletos de avión por un valor de 4,000 dólares por persona. Te quitan el automóvil de lujo que te habían puesto en concepto de renta. Y ahorita te dan un automóvil, pero este ya es tuyo. Este ya sale a tu nombre. Y este está valorado en 78,000 dólares. Y para que tú disfrutes del viaje, Atomi le va a pagar el sueldo a un chofer profesional, al cual le va a estar pagando 2,000 dólares mensuales porque te saque de paseo. Por supuesto, tanto al chofer como a la secretaria, tú la eliges. O a secretaria o secretario, tú los eliges. No es algo que te imponga Atomi. Tú eliges la persona que quieras poner. Cuando tú alcanzas este rango Imperial Master, quiero que sepas que tú estás ganando en conceptos ya de residuales, aparte de todo esto, que esto es el regalo, en concepto de residuales tú estás ganando un mínimo, un mínimo de 50,000 dólares cada mes. Eso es un mínimo de 50,000 dólares cada mes. Y como en todas las empresas, en todos los residuales, son hereditarios hasta tercera generación. O sea, faltamos nosotros, pasan a nuestros hijos. El día que falten nuestros hijos, pasan a nuestros nietos. Entonces, digamos, esto es así, un poquito, a grosso modo, rápido, resumido, el funcionamiento completo de cómo está trabajando Apple.